...a favor de los mismos, así como lo escuchan, esto en la Plaza San Francisco. Buscan de esta manera recaudar fondos para esterilizar a más de 450 perros de las partes altas de los distritos de Pau Carpata. Esto a fin de evitar que sean sacrificados por los casos de rabia. Buscan una alternativa para evitar que los perros callejeros sean sacrificados tal y como exhortó el gerente de salud Gustavo Rondón Subinaga y los alcaldes distritales para evitar la proliferación de la rabia. Un grupo de jóvenes a favor de los animales realizará este 14 de enero la denominada Teletón Canina. Esta Teletón se va a realizar en la Plaza San Francisco de 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Hay varios puntos por tocar, hay concursos, va a haber comida, va a haber adopción de mascotitas, todo para que por favor todos puedan ir y difundir este evento para el día sábado. Con esta actividad se busca recaudar 10.000 soles, que serán utilizados para castrar o esterilizar canes y gatos en las partes altas del distrito de Pau Carpata, además de realizar trabajos coordinados con las autoridades para evitar la proliferación de los mismos. Lo que queremos es un trabajo articulado con ellos, es un trabajo incluso con el MINSA, porque si bien es cierto dentro de las campañas de esterilización se requieren materiales y insumos básicos para poder reducir el coste de las esterilizaciones. Si nosotros nos enfocamos en trabajar solo con los médicos veterinarios, el coste es mucho más elevado. Si empezamos a trabajar con ellos con el tema de las campañas de concientización, el tema incluso administrativo de la multa a los dueños que maltratan o abandonan a los canes, empezamos a trabajar el tema de los permisos y que se puede empezar señalizaciones, campañas, o sea, requiere un trabajo integral para realmente conseguir un desarrollo integral en el tema de bienestar animal. En este contexto, los jóvenes a favor de los animales se mostraron en contra de la determinación de sacrificarlos. Señalaron que esta medida ya ha sido tomada por algunas comunas. Muchas zonas se han matado a más de 40 o 50 perros en la madrugada, y ya a mí me consta porque hemos dejado y hemos llevado médicos veterinarios a las 2, 3 de la mañana, por ejemplo, en la parte de Caimán, que a las 4 de la mañana, 2 de la mañana, aparecían todos los perros regados por las calles, y a las 5 de la mañana el camión de la basura los recogía. Entonces, ¿cómo se logra ese trabajo articulado para ellos y dónde se requiere inversión, presupuesto para poder destinar más personas para recoger los animales? ¿Por qué no ese dinero destinarlo para empezar a trabajar de una manera más concientizada? Indicaron que el presupuesto que será utilizado para matar a los animales callejeros debería de ser destinado a medidas de concientización de la población. Bueno, una nota importante. Antes de finalizar esta edición, en el Consejo Regional amplió a 45 días.